Bueno, vamos a comenzar. Entonces, las redes de distribución normalmente son pues del tipo trifásico, sobre todo pues cuando estamos en zonas urbanas o urbanos rurales. Pero también están las redes monofásicas. En este caso nos vamos a enfocar al caso de las redes fase-fase neutra, o dos fases neutras. Porque también están las redes solamente de una fase, en este caso retorno por tierra, o los que le conocen como los MRT. Ese tema lo vamos a desarrollar en un webcast aparte. Para esta presentación básicamente nos vamos a centrar en el caso de las dos fases neutras, tanto en media como en baja. Entonces, aquí en el Perú las redes de distribución pueden ser, como se muestra en la imagen, de una sola fase, o incluso bifásicos en el caso de las medias de tensión. Y bueno, de aquí se alimentan a las localidades o centros poblados que están alejados, mediante un transformador monofásico. Y utilizamos para ello, pueden ser circuitos en red abierta, como son los CPI o conductores independientes, o el caso de los conductores autoportantes, o preensamblados. En este caso, pues de fase-fase neutra. En otros países utilizan, o los conocen más como los cables multiplexados. Ya son los mismos en sí, sino que utilizan la anotación de los calibres en el sistema americano. Entonces, por ejemplo, es una red típica de una sola fase, tanto en media tensión como en baja tensión. Ese es el caso típico en Perú, en el tipo rural. En el caso de otros países, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, en Ecuador, incluso en el mismo Colombia, tienen las redes, las redes normalmente son trifásicas, igual que en el Perú. Pero en sus redes, en el caso de la red de distribución secundaria, son del tipo monofásicos. O tienen ese tipo de sistemas, ¿no? Simplemente habría que balancear las cargas, ¿no? Pueden ser, como se comentó, circuito abierto o preensamblado, ¿no? Es una red típica, en el caso de, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Las redes, normalmente existe una red troncal, ¿no? Que es la red, la línea primaria, ¿no? Lo conocemos como la línea primaria, ¿no? Que es la que tiene, pues, la que es de mayor extensión, en este caso, ¿no? Que va por diversas zonas del Perú. Y, bueno, por el tema de alimentar justamente los centros poblados o localidades que están bien alejados y también por el tema de los costos, no es, pues, factible el hacer una derivación del mismo tipo, ¿no? Que sea trifásico. O sea, hacemos una derivación, en este caso, del tipo monofásico, ¿no? Y esta es una red bastante típica en el caso del Perú, ¿no? Y, en cambio, como hemos comentado aquí, esta es una red bastante típica en otros países, pero tanto en zonas urbanas como lugares, ¿no? Y los niveles, los niveles típicos, tanto del nivel de tensión, en el Perú, pues, manejamos de los 440 a 220, ¿no? Que es el nivel bastante común utilizado, ¿no? En las redes monofásicas, tanto desde el circuito abierto como preensamblado autoportante, ¿no? En otros países, por ejemplo, las redes están en el nivel de tensión 240 a 120, ¿no? Que es el nivel de tensión bastante común. Ahí justamente estábamos hablando de las redes monofásicas de tres conductores, ¿no? Dos fases activas, que en sí son dos conductores activos, no es que sean dos fases, ¿no? En sí es la misma fase. Y el neutro. Aplicable, pues, justamente al caso de las... En subestaciones de distribución monofásicas, en áreas de baja densidad, ¿no? O como son las zonas rurales, ¿no? Que es lo bastante típico para el caso de las redes secundarias. Y en el caso de las redes primarias, ahí justamente estábamos mostrando el caso de las estructuras típicas, ya sean en alineamiento con un aislado rígido en la punta del poste. O utilizando, pues, una melzona por el tema de las DMS, ¿no? Y en este caso, pues, es con un neutro correo, ¿no? Tanto alineamiento, puede ser el tipo de retención o las estructuras, en el caso que llevan los tracos, ¿no? O estructuras en fin de línea. Son las estructuras típicas utilizadas. Incluso las utilizamos aquí en Perú, ¿no? Y los niveles de tensión, claro, la red troncal vendría a ser el nivel de tensión normalizado en el caso de Perú es, pues, en 22.9, ¿no? Y la red monofásica, o la derivación, sería, pues, en 13.2, ¿no? Que es el nivel típico aquí. Otros niveles de tensión en Sudamérica utilizan de los 34.5 en el caso de la red trifásica. Y 19.9 en la monofásica, ¿no? 13.8 trifásico y 7.97, ¿no? 13.2 y 7.62. Esos son los niveles típicos para el caso de la red de distribución primaria. Y aquí hay una consulta. Con respecto a los armados de alineamiento es igual que el armado en suspensión. Y normalmente la estructura tipo alineamiento es la que se está mostrando aquí, ¿no? De hecho, hasta la estructura que está aquí tipo anclaje es en alineamiento, ¿no? Es básicamente porque el ángulo no tiene mayor variación con respecto, ¿no? Podrías hacer hasta un ángulo bastante suave, ¿no? Sigue siendo como alineamiento. Y es donde, de hecho, es bastante corto, ¿no? Cuando nosotros lo definimos como suspensión, son aquellas estructuras que llevan en sí cadenas de suspensión, ¿no? Y normalmente, pues, estas estructuras trabajan en alineamiento, ¿no? Esta es una estructura tipo suspensión, pero trabajan en alineamiento. De hecho, debería estar trabajando en alineamiento. No trabajan en ángulos fuertes o ángulos muy grandes. En cambio, a diferencia de las estructuras que llevan aislador rígido tipo PIN, que, de hecho, trabaja en alineamiento, pero también puede trabajar hasta ciertos tamaños o ángulos, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos, básicamente. La de suspensión normalmente no la utilizamos en redes de distribución, más que todo en subtransmisión o transmisión. Aunque hay estructuras de redes primarias que llevan cadenas de suspensión, ¿no? Cadenas de suspensión, pero para el caso de que trabajen en un ángulo, ¿no? Que es el, si más no recuerdo, es el P-A-2-3, ¿no? El que trabaja de 30 hasta 60 grados. Esa es la diferencia, básicamente, entre ambos. Bueno, este es el trafo bastante común y los niveles de potencia de los transformadores varían de los 5 hasta los 25 KVA, ¿no? Que son los niveles de tensión justamente para zonas rurales, ¿no? Transformadores monofásicos. Aunque sabemos que las potencias de los transformadores, pues, uno las puede conseguir de diferentes niveles de potencia en sí, ¿no? Incluso hay hasta 70, 50, 75, ¿no? En otros países utilizan ese nivel de potencia, ¿no? Para los transformadores, ¿no? Y las conexiones de los transformadores monofásicos son los típicos, ¿no? Pueden ser fase-fase en el lado de alta o solamente una sola fase, ¿no? Con el neutro aterrado, ¿no? Y en el lado de baja, básicamente, son los dos conductores activos, que en sí es una sola fase y su neutro, ¿no? En el cual nos transformamos tanto el 440, 220, ¿no? 220 entre fase y neutro y 440 entre conductores activos, ¿no? Y con respecto a la regulación de tensión, o que también lo conocen como el tema de caída de tensión, ¿no? La regulación de tensión, en el caso de las redes monofásicas, el procedimiento es similar, porque hablamos de redes de distribución y utilizamos parámetros longitudinales, ¿no? Porque hablamos, pues, de justamente líneas que no son tan largas, ¿no? A comparación de las líneas de transmisión, ¿no? Que hablamos, pues, de 80, 100, a más kilómetros, ¿no? Entonces, aquí seguimos usando lo que son los parámetros longitudinales. Entonces, la imperancia, básicamente, ¿qué es? Es la resistencia más la inductancia, ¿no? Y la resistencia se tiene que calcular justamente a la temperatura de operación. Y la temperatura de operación, o la resistencia a la temperatura de operación, simplemente se calcula con esta fórmula bastante conocida, ¿no? Que es la resistencia a la temperatura base, normalmente los catálogos de conductores lo dan a 20 grados. Y esto por 1 más el coeficiente de hidratación térmica del conductor, que es una característica del tipo de cable, por el, en este caso, delta de temperatura, ¿no? Con esto se calcula, básicamente, la resistencia a la temperatura de operación. Es bastante sencillo. El detalle sería calcular la inductancia, ¿no? Y la inductancia, de hecho, es con la fórmula 2pi por la frecuencia y, en este caso, la reactancia, ¿no? La reactancia, pues, depende de la inductancia. Él es la inductancia. Y la inductancia, básicamente, depende de la configuración geométrica de los conductores, ¿no? Si hablamos de redes secundarias, El circuito abierto, básicamente, lo define la separación entre fase y fase, ¿no? Fase, 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 fase neutro, ¿no? Y en el caso de las redes tipo preensambladas, igual, ¿no? Tienen una separación que es mucho menor, en este caso hablamos. En ambos casos son, pues, son redes aisladas. Pero su configuración geométrica depende de la disposición, cómo están los conductores, ¿no? De eso depende, básicamente, la inductancia. Si es que hablamos de redes secundarias, en el caso de las redes primarias, básicamente, sería una sola fase, ¿no? Es como calculado para un solo fase. No hay mucho detalle como para discutir, ¿no? Pues, simplemente, es una sola fase. En este caso, la caída de tensión, el delta de B, vendría a ser dos veces la corriente por la impedancia, ¿no? Y en este caso, la inductancia, cuando hablamos de circuitos monofásicos, dos fases neutro. O fase, fase neutro, mejor dicho. Que en este caso es la fase, una fase y la fase aparente, ¿no? Que el siguiente es la misma fase. La inductancia está dada por dos veces este término, ¿no? La resistencia por el cospi, que es el ángulo entre corriente y tensión. La rectancia del mismo por el seno de alfa, ¿no? Y la corriente por la longitud, ¿no? Entonces, la constante K de caída de tensión, vendría a ser este término, ¿no? Para el caso de las redes monofásicas. Es bastante sencillo, ¿no? En el caso de las redes monofásicas, no hay mucho detalle ahí. Y entonces, una vez que nosotros calculemos la caída de tensión, Entonces, cuando modelamos estas redes, justamente tenemos que verificar que en los extremos O los puntos más alejados de los circuitos, no supere cierto nivel de tensión, ¿no? En este caso los controlamos con la caída de tensión, ¿no? Y normalmente las normativas de cada país definen cuánto es el porcentaje máximo de caída de tensión Entre la subestación o el punto de partida y el extremo más alejado, ¿no? En el caso del Perú, lo define o está consignado en el caso de las bases para el diseño de líneas y redes primarias y secundarias, ¿no? Normalmente 5% para el caso de zonas urbanas y 7% en las zonas rurales, ¿no? Como estamos modelando una red monofásica, bueno, consignaríamos 7%, ¿no? En el caso de otros países, por ejemplo, revisando las normativas, Ahí, de hecho, las redes secundarias normalmente son monofásicas, ¿no? Mirales a las que tenemos aquí, pero solo que ellos controlan que la caída de tensión no supere, pues, el 5%, ¿no? Y es por eso que sus redes en este caso son no tan extensas como nosotros las modelamos en zonas urbanas, en sí. Ahí vamos a ver dos ejemplos tenemos aquí. Entonces, si hablamos del 7%, 4,40, 2,20, entonces la máxima caída de tensión sería 30.8, ¿no? Con respecto a la tensión de línea, ¿no? Y con respecto a la tensión de fase, simplemente es 15.4, ¿no? Esta es la parte introductoria y justamente es lo que vamos a modelar con el programa. En este caso vamos a utilizar el DirectCAD, ¿no? En la versión 2000-2022. Ah, ya, sí, aquí hay una consulta por respecto a los MRT, ¿no? Sí, los MRT, justamente, habíamos mencionado justo antes de la presentación, al inicio, que ese tema lo vamos a desarrollar en un webcam todo enfocado a lo que es MRT, ¿no? El MRT básicamente es una sola fase, ¿no? Sin neutro en este caso, el neutro no va en la línea, ¿no? Es básicamente como esta imagen, vamos a ver aquí, ¿no? Más o menos de este tipo, ¿no? Una sola fase, sin el neutro. En este caso el neutro vendría a estar aterrado, ¿no? Tanto en la salida, en el trapo, en la subestación, y va aterrado a cada cierta distancia, ¿no? Y bueno, tiene pues sus cualidades, en este caso, con respecto al radio o a la longitud máximo para ese tipo de circuitos, ¿no? Que de hecho es un poco más económico que el modelar una red monofásica con neutro corrido, ¿no? Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Eso lo vamos a ver en un webcam solamente enfocado para los casos de los MRT. Y la, en este caso, el cálculo de caída de tensión cuando hablamos del MRT, que en este caso aplicaría para la red primaria, ¿no? En las redes secundarias no hay, ¿no? La formulación ustedes la podrían encontrar en el caso de las bases para el diseño de líneas y redes primarias del de Hertz. Ahí consigna justamente el cálculo de la caída de tensión. Sí, ahí la idea, el detalle solamente sería cómo calcular la reactancia, ¿no? Y la reactancia básicamente va a depender de la resistividad del terreno. Aquí hay una parte, una sección justamente de este documento, te indica aquí está, ¿no? Justamente la reactancia inductiva equivalente para el sistema monofásico con retorno por tierra. Entonces, esta reactancia la calculamos con esta formulación, ¿no? Que depende del diámetro equivalente y del radio equivalente, ¿no? La reactancia equivalente es una formulación que se puede utilizar de esta forma, que depende del número de hilos del conductor, multiplicado en este caso por este factor. Y en este caso el diámetro equivalente depende justamente de la resistividad eléctrica del terreno, ¿no? Bastante sencillo. Y de hecho esto es lo que también utiliza la formulación que utiliza el direct car, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en un webcast enfocado solamente para ese tema. Obviamente que la resistividad puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno. Vamos a utilizar un plano o una localidad rural, en este caso en formato DXS, ¿no? Lo que ellos lo tengan en AutoCAD, vean que aquí son las cargas dispersas, en este caso los lotes. Y bueno, algunas cargas que lo podemos definir como cargas especiales, ¿no? Desde los centros educativos, bueno, por aquí hay una pequeña iglesia, los accesos, ¿no? Entonces este es el plano que vamos a utilizar para el caso de la red monofágica, ¿no? De hecho aquí ya tengo definido, esta es la línea primaria, ¿no? La línea primaria que justamente es una red existente y del cual se define el punto de factibilidad o el punto de diseño donde yo voy a alimentar justamente el transformador. Y aquí ya tengo definido mi punto de diseño, ¿no? Esto lo voy a utilizar para el caso del, en este caso para este ejemplo, ¿no? Vamos acá al DirectCAD y selecciono normativa de Ejero para el caso de este. Voy a encargar ese plano catastral. Aquí está, ¿no? Ya lo tengo en el entorno del DirectCAD y ahora vamos justamente a hacer la distribución de los circuitos. Lo vamos a hacer de manera rápida, recuerden que es una presentación bastante breve. Entonces aquí en las estructuras simplemente es lo que necesito depurar estos elementos porque son tanto para bifásicos, trifásicos. Y nosotros necesitamos simplemente los monofásicos. En este caso la red primaria es bastante corta, va a ser bastante corta, entonces necesito algunas estructuras y el tipo de subestación, ¿no? Subestación monofásica. Y bueno, vamos a ir con estos armados. Para el caso de las redes de baja tensión, son los seis comunes. Desde el E1 hasta el E6, que es alineamiento, cambio de sección, fin de línea, fin de línea con derivación y las derivaciones, ¿no? Y los postes, yo necesito, voy a utilizar postes de concreto. Vamos a ver, para la red primaria y la red secundaria. Ya está, de ocho metros y doce metros. Los conductores, conductores de baja tensión, necesito, como hablamos de fase, fase neutro, entonces necesito de este tipo. Vamos a ver, de dos por dieciséis, dos por treinta y cinco y veinticinco, ¿no? Dos fases y el neutro de veinticinco. Para los circuitos de fase necesito algunas acometidas para los... Vamos a ver aquí. Aquí nos tenemos preensamblados, acometidas, ¿no? Me hayan acometidas, bueno. Voy a utilizar el mismo preensamblado. Para el caso de las redes primarias, eso es lo que necesitamos... Bueno, normalmente es el de más bajo calibre, lo vamos a ver con estos dos. El tipo de subestación. Vamos a ver acá con las subestaciones. Subestaciones es básicamente la instalación, ¿no? El tipo C. Igual, ¿no? Es una subestación monofásica, monoposte. Y el trafo. En los transformadores sí necesito definir la conexión eléctrica, ¿no? ¿Cómo va a ser en 13.2? Voy acá a filtrar. Y tengo esto de aquí, ¿no? Fase, fase, el neutro en 13.2, 440, 220. Desde 5 hasta 25 KVA, ¿no? Que es justamente las potencias típicas. Que recuerden que pueden ser... Pueden hacer otros tipos, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. ¿Qué más? Necesitamos definir... Bueno, son equipos de protección, pero para nuestro caso sería suficiente, ¿no? Desde estructuras, conductores y el trafogado. Tanto para media y baja tensión. Y aquí creo que hay una consulta. Para subestaciones del tipo modular también tiene opción de ese programa. No sé si estamos utilizando el mismo término. No sé si me podría especificar a qué se refiere con subestaciones del tipo modular. Ahorita estamos utilizando subestaciones aéreas que van en postes, ¿no? Que es normalmente para el caso de las redes. Este tipo de redes en zonas rurales, ¿no? En urbanos tenemos... Tipo peristal, ¿no? Puede ser de este tipo. Vamos a ver, acá hay una imagen. ¿No? Este tipo, ¿no? Ambos son tipo aéreo. Pueden ser trifásicos. Diposte o monoposte. O pueden ser del tipo compacto, ¿no? Compacto es del tipo peristal. Sobre una base. A nivel del suelo. O puede ser el tipo bóveda. Tipo subterráneo, ¿no? O del tipo caseta, ¿no? Que va en una edificación. Son normalmente utilizadas en redes subterráneas, ¿no? En este caso, para el caso del DirectCast, se podría decir que sí se puede modular. Porque simplemente en el programa lo que se hace es en las bases de datos de subestaciones. En este caso, es la instalación. Y aquí simplemente lo que hacemos es definir, ¿no? Según alguna codificación de alguna normativa. Definirlo. Y esto simplemente va a ir plasmado con la simbología según la normativa, ¿no? Entonces, básicamente uno puede definir si va en un poste o es del tipo caseta o pedestal, ¿no? O bóveda. Aquí no habría problemas en este caso. Lo que sí hay que tener cuidado es en el conexionado, ¿no? O la conexión eléctrica, tanto en el lado de alta como en el lado de baja. Pero eso lo hacemos en el tema de los trabajos, ¿no? Definir el tipo de conexión desde trifásicos estrella delta, monofásicos fase neutro o fase fase neutro. O incluso definir bancos de transformadores. Nivel de tensión en el lado de alta y en el lado de baja, ¿no? Nivel de baja, tensión de fase y tensión de línea, ¿no? Y la potencia correspondiente. Eso lo definimos en la base de datos de transformadores. Con respecto a si hay una configuración para el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia existe la norma, el CRE, ¿no? Que es el, vamos a ver aquí, debe estar el cargador CRE. Norma CRE, ¿no? Esa es la norma en el caso de Bolivia. Y ahí ya está por defecto los elementos consignados en su normativa, ¿no? Con sus códigos que entiendo que aquí el que es de Bolivia, pues lo puede identificar automáticamente, simplemente viendo el podio, ¿no? Así como nosotros lo hacemos cuando vemos los tipos de estructuras según nuestra norma, ¿no? Pero en sí son las mismas, ¿no? Tanto para estructuras convencionales, pueden utilizar estructuras tipo compactas o ecológicas, ¿no? Incluso, ¿no? En algunos países se utilizan para el caso de las redes primarias, tipo compacto, ¿no? O semi-aisladas, ¿no? Redes semi-aisladas. Bueno, aquí está consignados los tipos convencionales, tanto para rurales como para urbanos. Tipo de armados, tipo de estructuras en baja tensión, igual entiendo que debe estar también el caso del CRE. Aquí está el CRE. Ellos utilizan, por ejemplo, redes en circuito abierto, ¿no? En los cuales utilizan bastidores, ¿no? Y también para los tipos pre-ensamblados, ¿no? Entonces, la normativa para el caso de Bolivia, tenemos disponible el caso del CRE, ¿no? Que entiendo que también puede ser que utilizan, no sé, otras especificaciones de algunos operadores, ¿no? Distintos que el CRE, ¿no? Pero el CRE, entiendo que el CRE, pues, es la normativa base. Y si no es, pues, las bases de datos son totalmente editables y uno puede ampliar, ¿no? Entiendo que también existe la normativa ENDE, ¿no? ENDE creo que también es de Bolivia, ¿no? No sé cuál es. Creo que ENDE es la normativa superior, ¿no? Bueno. Vamos aquí. Configuraciones en baja tensión. Voy a utilizar una calificación eléctrica tipo A, que va a ser la que está por defecto, 400 watts por cada vivienda. Y aquí defino las calificaciones eléctricas para el caso de las cargas especiales, ¿no? Entonces, aquí justamente en esta sección es donde ustedes tienen que definir la temperatura de diseño y la frecuencia de la red. Estos datos son importantes porque cuando el programa calcula la caída de tensión, calcula justamente la resistencia a la temperatura de presión, que depende justamente, aparte del coeficiente térmico de hidratación térmica y la resistencia a la temperatura base, necesita la temperatura de operación. Y eso lo definen justamente aquí, la temperatura de diseño, ¿no? Y la frecuencia de la red, ¿no? Está normalmente 60 Hz, pero en algunos países todavía trabajan sin 50 Hz, ¿no? En el caso de bolilla, por ejemplo, utilizan tanto de 50 y 60 Hz, si más no me equivoco. Esto lo define al 500. Este parámetro es bastante importante, ¿no? Con respecto a las cargas, tanto los factores de diseño, en este caso, factor de simultaneidad, y los factores de potencia, ¿no? Tanto para las cargas de servicio doméstico, cargas de alumbrado público y las cargas especiales, ¿no? Normalmente en zonas rurales utilizamos un factor de simultaneidad fijo que es 0.5, ¿no? Variable, en algunos casos lo utilizan según el número de abonados que están conectados, ¿no? Vamos a utilizar 0.5. Cargas especiales, alumbrado público y los factores de potencia típicos, ¿no? Y aquí, justamente, el límite de referencia es donde yo debo especificar cuánto va a ser la caída de tensión, el porcentaje de caída de tensión, el límite, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a continuar al 7%, ¿no? Si en el caso fuese distinto, como por ejemplo en otros países, lo definirá al 5%, ¿no? Y bueno, sería suficiente con hasta esta parte. Y bueno, antes de hacer la distribución, necesito definir los datos por defecto. Necesito una estructura tipo A1, un poste de 8 metros, con un circuito, por ejemplo, el de menor sección. Voy a utilizar el de menor sección. Conductores para el circuito de fase. Bueno, la luminaria, ¿no? La luminaria, normalmente lo utilizan la de 50 watts, vapor de sodio. Puede ser de otro tipo, ¿no? O por de mercurio, o incluso los tipos LED, ¿no? Voy a utilizar este de aquí, 50 watts. Con un pastoral tipo acero galvanizado. Bueno, hay que definir un tipo de conductor. Y aquí está la calificación eléctrica, ¿no? Yo voy a definir el tipo A, para el caso de servicio doméstico, de 400 watts. El trafo, en este caso el 13.2, voy a definir que sea de 5 KVA, ¿no? Porque al final, voy a tener que definir cuánto es la potencia del transformador requerido, según las cargas que yo voy a distribuir, ¿no? Vamos a ver acá, monofásico, en este caso el monoposte, la subestación monoposte va en un poste, normalmente de 12 metros, 12, 300, lo voy a poner. Las cargas en sí son monofásicas, ¿no? Tanto el servicio doméstico, cargas especiales, y bueno, aplicar. Pues ya estoy listo para hacer una distribución. Una distribución, en este caso, para una red monofásica, ¿no? Y, a ver, ¿dónde, alguna consulta? ¿Dónde se modifica la resistividad? Claro, si usted desea modelar los MRT, eso es en el caso de las redes primarias. Aquí yo he definido la configuración de la red secundaria. Entonces, tendría que ir a la capa de media tensión, y aquí en configuración, usted va a hallar, en la pestaña cálculos, acá hay un parámetro donde tiene que definir la resistividad térmica del terreno, ¿no? Bueno, la resistividad del terreno, perdón, resistividad del terreno, 250 ohm por metro, que es el valor por defecto que aparece en el programa porque es lo que indica, pues, el de GER, ¿no? En el caso de jueces distinto, ustedes pueden indicar aquí. Eso es para el caso de las redes primarias. Ok, voy a poner un trafo. Vamos a ver aquí, trafo por aquí. Yo necesitaría definir el centro de cargas, pero vean que todas las cargas están más o menos de esta forma. Acá tengo la red, la línea primaria, el punto de diseño, y entonces lo más lógico es que la ponga en el acceso, aquí está el acceso, y ser cercano a la carga especial, en este caso, a esta escuela, ¿no? Ya está. De manera gráfica. Eso la puedo reubicar incluso si deseo. Y aparte de ahí, hago el trazo del circuito, ¿no? Del trafo. Vamos a ver, voy a hacer un trazo. Vamos hasta... Bueno, un circuito. Vamos aquí, otro circuito. En esta clase me va a... Me ayuda el tema del acceso, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí hay un par de cargas. Bueno, vamos a hacer un trazo preliminar y de ahí vemos si tenemos que reubicarlo, ¿no? Voy a hacer una distribución de estructuras intermedios. Normalmente está entre los 50 y 60 metros, ¿no? Para el caso de las zonas rurales, sí es más o menos esa distancia, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y bueno, 60 metros la apuesta, ¿no? Igual aquí. 55, ¿no? Dependiendo de la longitud del circuito. Y de aquí, pues, uno puede hacer la distribución de acometidas, que son las cargas. Y aquí, bueno, aquí me están mostrando una acometida con un muret, ¿no? Es porque aquí está definido de esa forma, ¿no? Que distribuyan las acometidas por defecto con murete, ¿no? Sin sentido. Y no deseo que sea de esa forma. Lo desactivo y sigo distribuyendo, ¿no? Vamos a hacerlo algo más rápido. Ahora, aquí yo pudiese ser que lo deje sobre un murete, ¿no? Bueno, puedo hacer la distribución y ahí después le puedo insertar el murete, ¿no? Y bueno, finalmente aquí, ¿no? Ya está. Bastante sencillo. Y bueno, aquí faltaría un colegio, ¿no? Estas cargas, por ejemplo, en el caso de las cargas tipo especial, la puedo definir, eh... Vamos a ver acá, tipo especial, ¿no? Simplemente tendría que editar esta acometida, ¿no? Una forma de editarlo, le doy doble clic al elemento. Y aquí por defecto está el tipo A, con 400 watts, pero la máxima demanda sería 200 watts, ¿no? Por el tema de las factores simultáneas, ¿no? 0.5 Voy a cambiarlo como carga especial y le pongo, por ejemplo... Centro educativo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y bueno, su diferencia de las demás, pues esta se muestra de color amarillo, ¿no? Pues aquí puedo definir otra carga. Carga especial, ¿no? Carga especial, ¿no? Iglesia. Ya está. Entonces, vean que voy distribuyendo las cargas y aquí, en el extremo, se va verificando justamente la caída de tensión. Nuestro objetivo es que no supere el 7%, ¿no? Aquí está muy por debajo todavía. Estoy utilizando, pues, un conductor de 16 milímetros para el caso de fase. Y vamos a ver con respecto a las fases. Las fases... Voy a activar aquí las fases. Fases de las cargas. Ahí está justamente la fase R y R' ¿no? R' o R1, ¿no? Que es en sí, es una sola fase. Esta es una fase y la fase aparente. Aquí está definido de esa forma, en diseños. Está la numeración. La fase aparente se muestra con el índice 1, ¿no? En este caso, solamente se está distribuyendo la fase R y la fase aparente de R' ¿no? Y bueno, estamos por... En este caso, en el orden del 2.4% para el caso de baja tensión. Y aquí estamos en el orden del 2.57%, ¿no? Estamos todavía por debajo, ¿no? Y vamos a ver aquí en la consulta. ¿La distancia entre vanos se considera en las prestaciones de los armados de baja tensión? Claro, sí. Sí, de hecho, eso tiene que ver justamente para un cálculo mecánico estructural. En este caso, para los postes de baja tensión. Que normalmente no lo suelen hacer, pero se puede realizar. Lo que pasa es que ya se tiene la experiencia de proyectos. Y ya uno ya sabe que colocando ciertas calidades de conductor yo puedo hacer unas longitudes de vano. Y por eso, por ejemplo, cuando ustedes hacen las redes secundarias, normalmente si está en urbano, normalmente la longitud de la vano está entre los 30, 40, incluso 45 metros, ¿no? En rurales está entre los 50 hasta máximo 60 metros. Incluso puede ser más, dependiendo de la sección del conductor, ¿no? Y creo que aquí, bueno, yo estoy todavía dentro del rango, ¿no? Pero se puede hacer una verificación mecánica estructural. Que no me debería tener problemas. Vamos a abrir acá un archivo que ya está avanzado. Vamos a ver, de este tipo. Entonces, vean que, utilizando el mismo conductor, aquí ya se hizo la distribución en todos los lotes. Se hizo la distribución de cargas especiales. Y aquí se hizo una distribución con los muretes, ¿no? Bueno, aquí todavía se sacó un tramo, una derivación, justamente para alimentar este centro educativo, ¿no? Este es con respecto a la baja tensión. ¿Qué pasaría en media tensión? En media tensión, como yo ya tenía definido el punto de alimentación, que se recomienda, pues, que cuando uno lo carga al programa, que esa marca, pues, esté ahí en un nuevo plano, ¿no? Cosa que yo simplemente inserto el punto de alimentación y la carga que van a alimentar, en este caso, es el transformador, ¿no? Un solo tramo. Utilizando un solo conductor en el triple AC de 25, ¿no? En este caso, con un alto corrido. Entonces, bueno, vean que no es bastante complicado. Es bastante sencillo en sí. Simplemente hay que definir bien los parámetros. Y en la hora del diseño, simplemente definir el calibre del conductor según las cargas que vayan distribuyendo, ¿no? Este es, por ejemplo, una red típica en zonas rurales, utilizando la normativa DG, el caso peruano. Ahora van a ver, por ejemplo, cómo es una red monofástica, pero en zonas urbanas, ¿no? Normalmente aplicable en... Los aplica, pues, en otros países, ¿no? Aquí tengo justamente un archivo que, de hecho, lo utilicé en una presentación anterior. Es más o menos lo que se mostró aquí en esta imagen, ¿no? Redes trifásicas para el caso de las redes primarias y red monofásicas para el caso de las redes secundarias. Y aquí, bueno, hay que ver el tema del balance de cargas, ¿no? El balance de cargas es bastante importante porque aquí sale una... Simplemente se alimenta de una sola fase, ¿no? Vamos a ampliar esta imagen. De una sola fase. Y esto, pues, este transformador, pues, alimenta una cierta cantidad de usuarios. Más allá, bueno, va a haber otro transformador que va a estar... Deriva de otra fase, ¿no? Con el objetivo de balancear las cargas, ¿no? Esto lo podemos ver aquí, en este archivo, por ejemplo. Media tensión. Vean que esta es la red de media tensión. Esta es una zona urbana. Punto de diseño. Sale con un conductor aluminio acero. De 1, 1 es la 0 AWG. Trifásico. Bueno, utiliza postes de madera de 35 y 40 pies, dependiendo de la instalación. Y aquí, bueno, la red principal sigue siendo trifásico hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí. Hasta el transformador de aquí. Número 4, ¿no? Las derivaciones de este punto, por ejemplo. Tengo las tres fases. Simplemente es una derivación en una sola fase, ¿no? Un solo conductor. Y también tengo una derivación de una sola fase. Y de este punto llega como trifásico hasta el transformador, pero, bueno, todas las redes trifásicas encima. Y bueno, acá tengo otro punto de derivación, pero un punto de alimentación y, en este caso, simplemente deriva una red monofácil. Esta es la red primaria. En la red primaria también puedo controlar lo que es la caída de tensión. Está en el orden del, no llega ni al 1%, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes, la longitud de estas redes son bastante cortas, ¿no? En comparación con las redes secundarias. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto en la red secundaria? Vean que las redes en sí son, las longitudes de estos circuitos son bastante cortas, ¿no? De 3, 4 hasta 5 años, ¿no? No son tan largas. Y, bueno, también va a depender de la carga. Pues la carga, en este caso, por ejemplo, utilizan hasta 1.500 watts, ¿no? Por ejemplo, como es tipo A. Una carga bastante considerable. Entonces, por eso que las redes en sí son en longitud bastante cortas, ¿no? Aunque todavía tiene margen, ¿no? En el orden del 5%, ¿no? Por ejemplo, aquí lo verificamos máximo hasta el 5%. Que esa es la normativa, nos indica un cierto porcentaje, ¿no? Por el caso, en nuestro caso, si nosotros modelamos las redes trifásticas, zonas urbanas, nos dice la norma hasta 5%, que ese es el límite. Pero, bueno, nosotros como diseñadores siempre dejamos un margen, ¿no? Un margen de reserva. Y no lo decíamos al límite, ¿no? Algunos, por ejemplo, lo definen al 4% o al 4.5%, ¿no? Siempre dejan un margen de reserva. Por el tema de las ampliaciones, ¿no? O las modificaciones que se puedan dar a futuro. 2.32%, 2.7%. Y vean que aquí, por ejemplo, yo puedo verificar el tema de las fases. Vamos a ver aquí, las fases. Este transformador está conectado a la fase P. Recuerden que aquí viene un circuito en media tensión, ¿no? Media tensión, pero deriva una sola fase. Entonces, el trapo está en la fase P, ¿no? Acá deriva otro circuito monofásico. Fase R. Entonces, veamos que hay que balancear justamente esas cargas, ¿no? Fase R. Este es otro transformador que pertenece a otro circuito, ¿no? Entonces, uno tiene que ver también el tema del balance de cargas, ¿no? Media tensión y en baja tensión. Vamos a editar aquí el transformador. Y vean que el nivel de tensión en las redes secundarias monofásicos es 240-120, ¿no? En nuestro caso utilizamos 440-220, son naturales. Y el tema de caída de tensión, aquí también se ve reflejado si es que uno utiliza el cálculo de caída de tensión desde el punto de diseño. Sabemos que ya desde la red primaria, desde el punto de diseño, ya se está dando una caída de tensión, ¿no? Que en sí es bastante baja, pero se puede ver reflejado justamente en la red secundaria. Entonces, este 0.15 también se ve reflejado en la red secundaria, ¿no? Cuando yo edito el transformador, por ejemplo, la tensión nominal 20 kilovolts y la tensión actual 19.99, ¿no? Entonces, en el lado secundaria, en sí la nominal es 240-120, pero por la caída de tensión, ya aquí ya tengo 238 y 119, ¿no? Pues el programa también te va a calcular ya la caída de tensión desde el punto de diseño. Y bueno, los reportes ya sabemos que los podemos ver aquí en cálculos. Cálculos y caída de tensión, ¿no? Ese es el reporte de caída de tensión que uno lo puede exportar a Excel y lo exporta, pues, por trafo y por circuito. Bueno, ahí sigue exportando. Bueno, tiene varios circuitos, vamos aquí a mostrar uno de ellos. Datos del transformador, la potencia, perdón, la tensión nominal, la tensión de servicio, los factores que nosotros hemos considerado, y justamente este es la potencia, la potencia nominal del transformador seleccionado. Y aquí el programa calcula la potencia que está entregando, de acuerdo a las cargas distribuidas, ¿no? Las pérdidas, entonces también puedo definir el estado de los transformadores, ¿no? Si la potencia del transformador que yo he insertado es la requerida, ¿no? Y otro detalle está en que el programa te calcula el factor K de caída de tensión según los datos ingresados, ¿no? En este caso el factor K depende de la resistencia como la reactancia, ¿no? Es el factor de potencia. Entonces, este programa lo calcula en sí. Entonces, hay que tener en cuenta la información que se está ingresando por respecto al conductor, ¿no? Entonces, básicamente lo va a definir el conductor. El conductor ustedes lo definen en base de datos generales. En este caso es de tipo circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto, ¿no? La configuración, ¿no? Dos fases y un neutro, ¿no? Las características eléctricas, tanto la resistividad a la temperatura base, y que normalmente está a 20 grados. Y bueno, definir la temperatura de diseño, ¿no? Y calcula justamente la resistencia y los factor de caída de tensión a la temperatura de operación. Pero este programa lo hace internamente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta esta parte. Recuerden que el tema de los MRT lo vamos a ver en un webcast en otro tema. ¿Qué tipo se Traste? Adelante. Adelante. hola hola alguien quiere hacer una consulta a ver aquí en la consulta porque en el direct cap si yo pongo vanos incoherentes de 800 o 1000 metros no me sale ni una alarma mecánica y el tema es porque el direct cap su enfoque o su local el enfoque que le da el direct cap cuando hace los circuitos o moderados circuitos es básicamente eléctrico como han visto ustedes de lo que es la caída de tensión pérdidas el estado de los transformadores no puedo ver si el trajo y la potencia del transformador la requerida sino pues cambiar el transformador ver el tema de balance de carga es un tema o sea se enfoque en el tema eléctrico no si yo quiero verificar si mecánicamente está cumpliendo o no eso lo tengo que hacer con el otro programa que es el del etcat y el del etcat si te puedes emitir ciertas alarmas cuando está no se cumple con sus capacidades mecánicas en este caso del poste si hablamos de redes aéreas entonces el tema mecánico lo podemos resolver con el del etcat el direct cap de hecho cuando uno hace modelado de circuitos se puede generar archivos o mejor sea es un archivo con extensión del etcat que uno lo puede darle con el del etcat para circuitos no se puede exportar o generar un archivo de un circuito de mi red modelada en el direct cap no pero para ello se requiere que se haya ingresado las cotas las cotas o curvas de nivel o mejor dicho cargarlo en formato KML porque en el formato KML uno ya tiene las las cotas o altitudes y bueno también se tiene las coordenadas entonces con esas cotas uno puede modelar el perfil en el del etcat porque si yo lo exporto tal y cual está bueno en el del etcat es posible que lo modele pero todo como si fuese plano porque no tiene cotas este archivo DXF que yo he cargado en si no tiene cotas no es un plano básicamente en vista de planta entonces cada programa pues tiene sus características de hecho en uno de los de las presentaciones se hizo el tema justamente tanto del direct cap modelar las redes de distribución en direct cap y hacer la verificación mecánica en el del etc no eso de hecho lo pueden encontrar en el canal de youtube de abs ya fue una presentación ya anterior no bueno entonces creo que si no hay más consultas lo estaríamos dejando hasta esa parte si básicamente una presentación bastante breve y bueno en caso estuviera en alguna consulta este es mi correo y bueno ahí puedo dar respuestas si en el caso ingresó y no pudo ver toda la presentación recuerden que siempre en días posteriores ponemos toda la grabación de nuestro canal de youtube todas nuestras presentaciones siempre lo van a encontrar en nuestro canal de youtube de aves ingenieros ahí están todas estas incluidas está también bastante me informan que se había mencionado que el día de hoy ok aquí hay otra consulta con respecto a los bastidores los bastidores entiendo que son no sé bueno creo que es está haciendo referencia hasta acá no cuando trabajamos estructuras estructuras de red abierta no que también está el tema de los estos extensores no pueden ser de este tipo no esa misma configuración sólo que por el tema de dms pues utilizan un extensor no y bueno la red va para aquí no para el direct cap en sí no tendría problemas porque recuerden que esta configuración o la disposición geométrica de los conductores o sea como están dispuestos los cables en la estructura está relacionado con la inductancia en sí entonces aquí no habría problemas si están en esta posición o en esta posición quizás en el direct cap podríamos ver el tema de las verificaciones de las dms pero solamente en vertical pero para el caso del direct cap bastaría con definir simplemente esta separación entre fase y fase que es lo importante para el caso de direct cap que es justamente lo que se utiliza para el cálculo del factor K de K de tensión pero o sea se puede modelar en el direct cap no no habría problemas si pero va a ser irrelevante si están en esta posición o esta posición lo que le interesa al direct cap es la separación entre fase y fase por qué porque en el direct cap sabemos que su entorno de trabajo es en vista de planta y con respecto a los cálculos eléctricos eso no no va a caer pues no atrae diferencia si son vamos a ver creo que es una de este tipo vamos a ver una imagen tengo una imagen es algo así como esto con bastidores pero con con salientes a la vía pública no por el tema de la distancia de seguridad a las viviendas para el caso de las redes abiertas no de partes independientes vean que lo utilizan en esta estructura no más no en las demás no es por el que esta vivienda pues está está invadiendo pues no porque sabemos que el límite de propiedad es hasta donde está la vereda no pero aquí en primer piso está la vereda pero el segundo piso ya sale no sale aquí un balcón no y bueno hasta hay un incumplimiento de distancia de seguridad no y bueno por ese tema que utilizan este este accesorio pueden ser monofásicos fase fase neutro trifásicos incluso o pueden ser los trifásicos y las fases para alumbrado en fase independiente no todas esas configuraciones se pueden trabajar en el direct cap ok bueno creo que lo dejaríamos hasta esta parte y bueno sería conmigo hasta otra oportunidad y muchas gracias por su participación y recordarles que en el siguiente webcast sería el sorteo de las de los cursos de capacitación o bueno lo que indiquen ahí en la página muchas gracias a todos que tengan buenas noches y